Una de las preguntas más frecuentes que me han hecho es ¿Dónde compras tus guitarras de Guitar Hero? Y es que si de por sí conseguir una hoy en día ya es raro Dependiendo en el país en el que vivas Ya que por ejemplo acá en el Ecuador Solo las venden por Facebook Y prácticamente es una ruleta rusa Ya que no sabes lo que te tocará Porque la mayoría te venden en un estado entre regular y malo Ya que siempre encontrarás alguna que otra falla Pero si creen que conseguir una guitarra original en muy buen estado es raro y caro Esperen a ver lo que tenemos preparado para el día de hoy Ya que veremos las guitarras más raras que han sacado para jugar Guitar Hero Antes que nada quisiera explicarles las reglas de este top Y es que iremos en orden desde la guitarra menos rara hasta la más rara de todas No tomaré en cuenta guitarras modeadas Así que olvídense de ver la pinche guitarra de juguete de niño de la CAI O las weas de estas de arduinos con lucecitas Y no sé qué otras pendejadas No perro aquí pura wea oficial no más Obviamente no incluiré las guitarras genéricas Ya que no son oficiales y por lo que entiendo No cuentan con la licencia oficial A parte sí, sí están bien feas No jodan Y aunque no incluiré las guitarras chinas Sí que incluiré las guitarras producidas por terceros O sea, las guitarras que en teoría sí cuentan con la licencia de producción Pero que no fueron hechas directamente por Red Octane, Harmonix o Mad Cats Que eran los fabricantes oficiales de los instrumentos de plástico Y por si acaso sí, sé que dije que este top nos concentraremos en guitarras de Guitar Hero Pero incluiré también las guitarras de Rock Band Que pues a fin de cuentas igual sirven para jugar Guitar Hero Así que en teoría sí cuentan, ¿verdad? Empezamos con un clásico para los coleccionistas Y es que la compañía de Mad Cats Antes de asociarse completamente con Harmonix Sí que hizo un par de instrumentos para Rock Band Muy aparte de su tiraje de instrumentos oficial Y esta es una de las joyitas que todos los coleccionistas deben tener Y es una guitarra o más bien dicho Un bajo modelado a partir de un clásico bajo Fender de precisión El modelo más común que pueden encontrar por ahí es el de color blanco con negro Pero hay otro modelo mucho más raro que es el de color verde agua Similar al bajo que usa Mark Hoppus del bajista de Bling 182 Y para su suerte está a la venta en Ebay por el valor de 260 dólares ¿Alguien se anima a comprarlo? Creo que todos sabemos que The Vidas Rock Band tuvo una edición especial Y sí, para los coleccionistas es obligatorio tener el bajo Hovner de Paul McCartney Que venía en todas las ediciones coleccionistas del juego Sin embargo, también se modelaron las dos guitarras de George y John O sea, la Rickenbacker y la Gretsch Duo Pero la más rara de las dos es la guitarra de nuestro compa, el George Ya que la del señor Imagine Toda la People La encuentran más fácil en las tiendas de segunda mano y por internet Pero la del Jorjito está un poco más complicada de conseguir Pero tampoco es imposible Y lastimosamente las tiendas de Amazon y Best Buy ya dejaron de venderlas A menos de a mí me aparece que ya no está disponible Yo la conseguí de pura suerte Y para lo que pagué, créanme que me hubiera gustado que estuviera en mejores condiciones Ya que le falta la tapa de las pilas y tiene un oxidado en el whammy Y aparte es de Wii, por lo que no puedo usarla en las mejores versiones del juego de The Beatles Pero, hey, funciona bien y la pueden ver en acción en mi gameplay de Rock Band Track Pack Country 2 James Simmons es una de esas personas que les interesa más la plata que la propia música Así que viendo que el Guitar Hero estaba pegando allá por el 2008 Decidió sacar su propia línea de guitarras de Guitar Hero O más bien dicho bajo Ya que fue modelado para parecerse a su icónico bajo en forma de hacha Que siempre toca en los conciertos de Kiss Y es que hoy en día conseguir uno de esos modelos con forma de hacha es muy difícil de encontrar Aunque no imposible Ya que los venden en Ebay pero a un precio muy elevado eso sí Y déjenme decirles que yo tuve suerte Ya que pude conseguir una de esas hachas a un precio menor a lo que venden en Ebay Eso sí, pude encontrar a la venta los modelos de Wii y de PS3 del hacha Y sí que fabricaron modelos para 360 pero esos modelos de 360 sí que son imposibles O muy difíciles de encontrar ya que hasta ahorita no he encontrado ni uno La expansión rivales de Rock Band 4 nos trajo la famosa guitarra Jaguar Que pues de diseño no está mal Pero créanme cuando les digo que no es tan práctica a la hora de jugar por su latencia Pero bueno de este modelo salió la de color azulita la que todos conocemos Y digamos que es la más común de todas Pero aparte de este color salieron otras dos La una de color rojo y la otra de color gris La de color gris fue exclusiva de GameStop así que solo se vendía en esa tienda Y hoy en día sí que es muy difícil de encontrarla Y solo la puedes encontrar en Amazon Pero ¿qué creen? La guitarra está agotada y ya no quedan unidades Lo mismo sucede con el modelo de color rojo de la guitarra Que de hecho parece ser más difícil de encontrar que la gris Aunque en Amazon sí que tienen unidades pero solo una Y cuesta nada más y nada menos que 400 dólares Así que con ese precio les deben estar dando tremenda ansiedad ahorita A los que no pagan más de 15 dólares por una guitarra Cuidadito Ya de por sí la guitarra de Warriors of Rock es muy rara de conseguir en ciertos países Quizás no sabías que hay una versión mucho más rara de conseguir de esa guitarra Y es su versión alterna Y no, no estoy hablando del modelo pirata chino que se vende por ahí Sino de la versión de la guitarra con alas que ven aquí Y es que el modelo de la guitarra era desarmable Es decir que las partes de los costados se podían quitar y reemplazar por otros modelos Y sí creo que aparentemente tenían pensado sacar varios tipos de accesorios Pero solo sacaron uno de ese modelo y es este con alas o en forma de hacha Y créanme que encontrar ese modelo o esos accesorios son extremadamente raros Ya que ni siquiera los pude encontrar en Ebay Pero de que existen, pues existen Y si tienes uno de estos modelos, pues considerate un tremendo suertudo A partir del Guitar Hero 3, Red Octane decidió sacar las guitarras con conexión inalámbrica Siendo las guitarras DSG de Playstation 2 y la guitarra Explorer las únicas que se conectan por cable Aunque existen versiones de las guitarras posteriores a la Explorer pero con cable Y hablo de modelos oficiales Y estas serían las denominadas guitarras Kiosk o de Kiosko Que básicamente son guitarras especialmente hechas para utilizarlas en tiendas de videojuegos Para jugar a Guitar Hero dentro de las tiendas Ya que tal vez al haber mucha gente jugando pueda que por ahí intenten robarse la guitarra Pero al tener un cable tal vez la podrían asegurar aún más Que al ser inalámbrica, no lo sé, pero ahorita solo estoy especulando Pero lo que sí es seguro es que estas guitarras son muy raras de conseguir Ya que no eran modelos en venta Pero al acabar la fiebre de Guitar Hero parece que los empleados de las tiendas Pudieron llevarse estas guitarras y venderlas en Ebay Y por ahora solo he podido encontrar dos modelos a la venta La de World Tour y la de Les Paul de Guitar Hero 3 Pero el resto parece haber desaparecido Y me refiero a los modelos de Aerosmith, de Guitar Hero 5 y de Warriors of Rock Que eso sí, muy pilas si encuentras uno de estos modelos con cable a buen precio Cómpralo sin prensar dos veces perro Los de Madcats vuelven a aparecer por aquí Y sí se nota que están bien locos como para sacar la famosa Fender Telecaster de Rock Band 3 Que básicamente es una guitarra muy premium hecha con madera de verdad y partes de metal Y además tiene un sensor en la pastilla que está arriba del strumbar para activar el Star Power Yo quiero uno La puedes encontrar en Ebay por el precio de 265 dólares Completamente nueva Y la usada de color azul está a 240 dólares Aunque son las únicas unidades que están disponibles Y mucha suerte encontrando el modelo gris de la guitarra que parece que es el más raro de este tipo Para los ardiditos que les da ansiedad cada vez que hablamos de guitarras aquí Y nos referimos a las guitarras de plástico que usan como controles para los juegos de Guitar Hero Déjenme decirles que una empresa de guitarras reales hizo una guitarra de Guitar Hero Por allá en el año 2008 Resultado de una colaboración con el artista Jimmy Buffett Y bueno déjenme meterles en contexto porque es toda una historia Quienes están familiarizados con Rock Band y su DLC Sabrá que sacaron un pack de tres canciones de Jimmy Buffett para el juego en el año 2008 Y por esa misma fecha Jimmy Buffett y su empresa de bebidas alcohólicas Landshark Decidieron crear unos modelos de guitarras de Guitar Hero basados en la mascota de su empresa O sea un tiburón amarillo Y estos modelos lo hizo la empresa Peavey Que se especializan en crear guitarras de verdad Y es que este modelo en cuestión fue hecho con madera real Y materiales que normalmente se usan en una guitarra de verdad Y es que estos modelos fueron fabricados específicamente para usarlos en una cabina móvil Con forma de tiburón En donde encontrabas estas guitarras junto con un micrófono y un televisor con un Playstation 3 Y el juego de Rock Band 2 Y esta cabina se encontraba a las afueras de los conciertos de Jimmy Buffett de su gira del 2008 Y podías jugar Rock Band 2 con las canciones de su pack Mientras esperabas a que esté listo el concierto Y pues este modelo de guitarra como creo que es obvio Es extremadamente raro de conseguir Ya que Peavey si que lo puso a la venta Pero a un precio muy alto supongo Por lo que no muchos la compraron Pero si llegaste a comprarla en su momento Debes tener una suerte tremenda Y de paso ser millonario Ya que a diferencia de los modelos que vimos antes Esta de aquí no lo pude encontrar a la venta Así que créeme que ni idea cuánto podría costar Pero barato creo que no es Logitech fue una de las empresas que también se unió al MAME de Guitar Hero de aquel entonces Y si que también decidieron sacar su propia línea de guitarras Aunque muy limitada Y tal como en el caso anterior Esta guitarra fue hecha de materiales premium Y si, no está hecho del todo con plástico Ya que tiene el cuerpo y el mástil de madera Tal como una guitarra real Pero si de por si una de estas guitarras ya son raras de conseguir Imagínate ahora un modelo de edición exclusiva de este tipo de guitarras Así es, sería como una edición limitada de la edición limitada Y este sería el modelo Coca-Cola de la misma De la cual se hicieron muy pocos modelos Y si tienes una de estas tiradas en la bodega de tu casa Es mejor que la vayan desempolvando Ya que podrías tener a una auténtica reliquia aquí Se desconoce el precio que esta guitarra podría tener Ya que solo encontré las ediciones normales a la venta A un módico precio de 400 dólares Eh, baratito, ¿verdad? Muy barato Y quisiera decirles que sí Tuve la oportunidad de tener una de estas Específicamente la de color naranja que ven ahí Pero la rechacé ya que estaba quebrado Y me la ofrecían a 200 dólares Sí, 200 dólares Menos de lo que está ahí Ay, creo que ya me estoy arrepintiendo Gente, ayuda Y ahora quiero que vean a mi pana Míralo ahí todo relajado Con esas dos modelos de chill Se ve que la está gozando el pana Ahí disfrutando del momento ¿Y qué? ¿No notan nada raro? Ah, pues sabes, déjame verlo otra vez No No, no veo, no veo nada raro Espera, espera, espera Espera un momento Espera un momento ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si esas guitarras que traen las modelos Son completamente funcionales Serían las guitarras más raras E imposibles de conseguir de todo el multiverso Ya que esa foto se tomó en la E3 del 2006 Y para esa época A la gente no le interesaba repintar sus guitarras O modearlas Y tengo entendido que las modelos Fueron contratadas por Activision y Harmonix Para su cabina de exhibición en la E3 de esa época Por lo que las guitarras que tienen esas chicas Tienen que ser oficiales Y ese acabado en específico de rosado con negro Es imposible de encontrar Ya que los únicos colores que existen para las guitarras SG Son el típico color negro con blanco El rojo con blanco El negro con plateado Y el blanco con rojo Que son los colores sin modificar de los modelos oficiales Y aparentemente los del Red Octane Estaban experimentando con nuevos colores Para su modelo SG Que sacarían para Guitar Hero 2 Y creo que el que más les convenció Era el color rojo que todos conocemos Pero también la fabricaron en otros colores experimentales Es decir, todo esto es por especulación Ya que la verdad no se me ocurre otra explicación Eso sí, por lo que podemos ver en la foto La guitarra sí que tiene una conexión por cable Aunque parece que no tienen los botones de Select y Start Que normalmente tiene la SG O al menos yo no los veo Así que pueda que sí Sean guitarras de verdad que funcionen O tal vez no Y pues no se sabe que habrán sido de esas guitarras Ya que no se encuentran a la venta Y el único modelo rosado que existe por ahí Es el que ven en pantalla Pero obviamente es una guitarra modeada y recoloreada Así que ¿Será que los empleados de Red Octane Guardaron esas guitarras bajo llave en sus casas? Ya que se dieron cuenta que tenían un pedazo de historia entre sus manos O tal vez fueron destruidas cuando Activision hizo quebrar a Red Octane Pero bueno, esas guitarras no solo serían raras Sino completamente imposibles de conseguir Y porfa no se les ocurra repintar sus guitarras de SG de rosado Y venderlas en Ebay por millones de dólares No hagan eso hijos míos Que les estoy viendo, ¿ah? Les estoy viendo En fin, gente bonita Eso ha sido todo por el video de hoy Pero no se vayan antes sin contarme en los comentarios Cuál es la guitarra más rara o más cara que han podido conseguir No se olviden de suscribirse y seguirme en mis redes sociales y en Twitch Para vernos en vivo Que todos esos enlaces los dejaré acá abajo en la descripción Y conmigo será hasta el siguiente video Adiós